El rinoceronte blanco, con más de 3 toneladas y aproximadamente 4 metros de largo, es considerado el segundo mamífero más grande del continente africano después del elefante. Viven en pequeños rebaños y se caracterizan por ser una especie pacífica y por tener una tasa de natalidad bajísima. El periodo de gestación es de un año y las crías deben ser amamantadas por lo menos durante los dos años posteriores al nacimiento. Por esta razón, y principalmente por la importancia que tienen sus cuernos en la farmacopea oriental, la población del rinoceronte blanco se ha reducido importantemente. Con la muerte de Suning, en Kenia, un ejemplar considerado el último rinoceronte blanco del norte con posibilidad de reproducirse biológicamente, las oportunidades de supervivencia de la especie se desvanecen cada vez más. Por su imponente tamaño, la cantidad de depredadores que tienen es mínima, por lo que los humanos siempre han sido los mayores depredadores de la especie.